Y seguimos, seguimos bailando y seguimos disfrutando al ritmo de los rancheros de Penco Y este temita que suena, el parolito viejito Como suena, como suenan los ciclados, Adán García Como suena, como suena, como zumba, así, así, viejito Como suena seguro Fabiancito, sácale chipa suavecito Así, 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 chiquita, chiquita Y la palma y la vuelta, y la palma y la vuelta, y la palma y la vuelta Como suenan los timbales Gonzalito, que suene bonito Como dice, como dice, como suena En la puerta de una plaza, vi un parolito Que alumbraba las parejas, cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado, que pasó, pasó, pasito Y hizo todo, todo el trabajo, rompe el farol, el farolito Se rompe el farol, se rompe el farol, se rompe el farol, el farol, el farolito Se rompe el farol, se rompe el farol, se rompe el farol, el farol, el farolito Y para que lo bailes, Santa Juana, Gol, Nacimiento Y la isla grande, es Chilo y viejito Pero mira que sabor te traigo, valiente Algo de los rancheros, te vengo lo más viejito Y le meto cadera, le meto cadera, le meto cintura, le meto cintura Sobrecito, sobrecito, más abajo, más abajo, más abajo Como lo bailan las mujeres, soltera Arriba la manito, arriba la mano, la mano, la mano, arriba Eso Y la vuelta, la vuelta, la vuelta Sobrecito, pero con sabor En la puerta de una plaza, vi un farol, un farolito Que alumbraba las mujeres, cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado, que pasó, pasó, besito Y sobre todo el trabajo, rompe el farol, el farolito Se rompe el farol, se rompe el farol, se rompe el farol, el farol, el farolito Se rompe el farol, se rompe el farol, se rompe el farol, el farol, el farolito Farol, farolito, pa, pa, parolito, paro el farolazo Paro el farolazo, paro el farolito Pa, pa, parolito, paro el farolazo, paro el farolazo Y para que lo baile con ritmo y sabor La tía Rosana Toledo Allá en Peco viejito Chiquita, chiquita, chiquita Suavecito, suavecito, suavecito Y nos vamos, nos vamos Pero siempre agradeciendo El cariño de la gente Que nos apoya Así, así, así Y las palmas arriba la palita Picaíto, picaíto Picaíto, picaíto, valiente Atacarse, 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 atacarse Atacarse la chompa Porque nos vamos Al baile con los rancheros De Peco no va viejito ¡Se acabó!